ahí viene ahí viene desde que no estamos en clases presenciales ya no escuchaba eso ¿qué le estábamos diciendo? ahí viene la tícher ahí viene la tícher me conecté un minutito tarde pero me dio un ataque de alergias bien feo así que, pero ya estoy bien si les preocupaba eso, ¿verdad? por eso es que estaban ahí hablando de que si va a seguir usted con nosotros en el segundo módulo ¿qué es lo que quieren? bien se tardó en los tiros, ojalá que sí se tardó yo ya dije, yo lo primero dije porque como nos mandaron ahora mensajes le digo, pero vamos a seguir con la misma tícher o nos van a cambiar de tícher qué feo, o sea, si ya no lo vamos a entender ¿y le escribieron ustedes eso o lo están hablando ahorita? no, ese poco bueno, es que a mí no me han mandado eso a mí no me han mandado eso el asunto es este yo siempre o sea, a mí cuando pueden me dan el mismo grupo pero hay una situación donde no nos pueden dar el mismo grupo y es que el grupo quede muy pequeño o sea, que de 20 de 20 que son solo terminen como 13, 14 entonces ¿qué hacen? si otro grupo quedó pequeño los fusionan y en esos grupos ¿cuántos tícher serán? dos entonces solo a uno le toca ese grupo fusionado y al otro tícher le toca otro grupo entonces así es en los momentos donde hay donde hay cambio de tícher porque usualmente si un grupo va bien con un solo docente le dejan con ese docente pero si el grupo se mantiene pero si ustedes van como se van a quedar ¿cómo? entonces la clave está en que todos paseamos y que nos mantengamos todos los que estamos para que nos toquemos correcto es correcto así tendría que ser miren solo voy a reportar un problema ahorita inglés corporativo denme un segundo bien van a disculpar que tengo algo en la boca ahorita pero es que me estoy tomando ¿cómo es? tengo un dulce ya han comido esos dulces que son de dulce con jengibre jengibre eso porque ando muy mal de la garganta yo siento que me da alergia el ventilador pero imagínense viviendo en Usulután y que me dé alergia al ventilador o me muero de calor o me muero de la alergia mejor me muero de la alergia mucho té de manzanilla toma ¿cómo? mucho té de manzanilla toma el té de manzanilla cuando uno está malo del pecho es malísimo ¿por qué? porque la manzanilla lleva en sí naturalmente un polen y el polen es el que produce la alergia de verdad ajá así que eso es malo el día la oí pero dije yo mejor después le digo le he dicho antes así hubiera empezado antes sí evítelo porque eso es malo cuando hay tos tomar manzanilla es malísimo ahora el jengibre cómase no es que a veces tomo té verde a veces tomo té de limón a veces tomo té de manzanilla pero hoy justo es de manzanilla bueno vamos a empezar con la asistencia solo quería arreglar un problemita que tenía aquí gracias por el consejo Hazel lo vamos a tomar en cuenta empezamos con la asistencia Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here teacher Beatriz Gemilet Lucero Pérez Beatriz I'm here teacher Carmen Elena Granados I'm here Concepcion de Los Ángeles Quintanilla I'm here Ada Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Jessica Concepcion Aguillón López I'm here Lillian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Aguillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Zelaya Cerpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Y Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Bien Quiero ver algo, you guys Este grupo Hasta el momento Va bastante bien en asistencia Se conectan a clases Hasta el momento Es solo una persona Que nunca se ha conectado Lillian dice aquí Pero los demás Y las demás Este Si se conectan Siempre Pero hay dos O tres personas Que llevan un récord Un poco así Bajo o intermitente Ok Entonces Solo es de que Estas personas Pues eleven su récord Para que todos Vayamos bien Para el siguiente módulo Quiero ver Si esta persona Solo tengo dos personas Abajo del 30% Del 40% Estas personas Saben quiénes son Ni me vaya Si usted se ha conectado Todos los días Ni me vaya a preguntar Ticharillo No me pregunte Usted sabe Que tiene arriba del 50% Pasa que la persona Que siempre se conecta Me dice Ticharillo Y como Usted sabe que sí Usted sabe que sí Se conecta Miren cómo me veo Azul Blanco Amarillo Amarillo De ahí todos Llevan arriba del 50% De hecho tengo personas Ya con el 60% Marta Roberto Eda De ahí los demás No significa Que no lleven el 60% Que no lleven Buena asistencia Sino que llevan 59% 59.5% 59.90% Tengo aquí Hazel Ok Pero si tengo Dos personas Abajo del 40% Ustedes saben Quienes son Así que No se dejen de O sea No se conecten tarde Y así están A todas las clases Que eso no les va a afectar Mucho Ok Todavía no afecta tanto Porque significa De que si todos están Si tendrían que estar En el 60% Y estas personas Están en el 40% Ya perdieron ¿Qué? El 20% ¿Verdad? Casi Podríamos decir así Entonces ahora Tienen que estar en full Todas las clases Para llegar al 80% Right So es de tomar eso En consideración Bien Veamos aquí No Es lo que les decía A ver Quiero verlo No Usted está arriba del 50% Ni se preocupe Que me escribió en el chat Ahí no Si usted sabe que se ha conectado Sí tiene un poquito ahí Pero si usted sabe que se ha conectado Que ha estado siempre en clases Que ha estado siempre Desde que inició la clase Entonces Ahí no hay ningún problema O sea Si ha perdido minutitos O que la tormentas Que han pasado estos días Le han afectado un poquito Pero no es lo mismo Que a falta toda una clase No es igual O que se conecte todos los días 30 minutos O 90 minutos Ok Vamos a pasar al tema del día de hoy Ya Ya Sonia Ya Ok Voy a revisar Mañana Me toca revisar Igual yo Va Excelente Excelente I like it Me agrada eso Vamos a ver Vamos a ver cuántas personas Terminaron Ya puse a tomar agüita Porque me dijeron Que el té está mal Ajá Hazel Levantó la mano Sí Ya terminé todo Terminó todo ya Sí I like it Primer grupo Que va terminando Bien rápido Y que se va conectando Bastante Me está gustando Me está gustando ¿Cuántas secciones son? Cuatro Son ¿Cómo? Cuatro son Cuatro son Ah, las secciones Ajá Sí, las secciones son cuatro Cuatro semanas Es que yo vi Yo vi que estaba Lo del examen final Pero no sabía Si se podía hacer desde ya Ese se puede hacer desde ya Claro que sí Sí Todo lo que es una plataforma Lo pueden hacer desde ya Yes Por eso es que ya tengo personas Que han finalizado La semana pasada Solo teníamos a Ana Gladys Que ya había finalizado Pero ahora creo que cuando revise Voy a tener a bastante personas Que han finalizado Lo cual es muy bueno Muy bueno De hecho Hola, me felicite Y me diga Mira, a tus alumnos Bien, perdón That will be really awesome A ver Qué caras ustedes Antes de que me conectara Todos Todo el mundo ahí Verdad Bien contento Y nada más me conecto yo Pareciera que el tema No era Si nos van a dejar A la misma teacher Vamos con esto Pues So Estamos Y ese era el tema ¿Ese era el tema? Y ese era el tema Ah, ok 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 Estamos en la Estamos en la conferencia Number 13 13 Y tenemos How to use questions With what time O sea Las preguntas Con qué horas What time Estamos en la Clás 13 Y la fecha Del día de hoy Es Thursday Como les decía ayer Thursday Thursday July 22nd 2021 Repito El 22nd Es porque es un número Ordinal Es segundo Lo que quiere decir ahí So repito Thursday July 22nd 2021 No sé por qué Esta fecha Me parece que es algo Importante Pero en realidad Tal vez no ¿Verdad? 22 de julio 22 de junio Que es el día del maestro Eso ya pasó Ok Aquí tienen el ejercicio Que vamos a realizar Dice Fill in the blanks Below Below Significa Lo que está Hacia abajo Below To complete The sentences Use the words In the above box Vamos a utilizar Las palabras Que se encuentran Arriba So Tenemos aquí Tomas Basada en la Basada en la Respuesta Vamos a hacer La pregunta Por ejemplo Tomas Studies English At college Ah Tomas Estudia inglés En el En la Universidad Right En la universidad College Es universidad Guys Nunca vayan a decir Que es colegio No Colegio Se dice Private school ¿Y quién te lo dijo Otro? Así se le iba a decir La Es private school Es College Es universidad Ok So Le pregunta La respuesta Dice Donde estudia Él Entonces Obviamente La Pregunta Va a ser Where Does Tomas Study Se fijan Esto me lo Preguntaban Ayer Y lo vi Bastante El verbo Está en su Forma base ¿Por qué? Si estamos Hablando De Tomas Por el auxiliar Por el auxiliar Das Auxiliary Das Y aquí Si se fijan En la oración Afirmativa Este Sigue la regla Que también Era controversial Ayer Study Se convierte En Studies Studies Se cambia La letter Y Y agregamos I E S Ok Esto es solo como para recordar la regla Veamos el siguiente Que dice What I mean Her friend Lives In London Her friend Lives In London ¿Cuál podría haber sido La pregunta Para que la respuesta sea Her friend Lives In London Where Your friend Where Do you live In London Where does Where does Where does She like ¿Cuál es el sujeto De la oración? Yo ¿Quién? Vamos a la oración Sí Miren el sujeto De la oración Es un sujeto Compuesto Tu amigo O su amiga Her friend Her friend Es un sujeto Compuesto So Where does Her friend ¿Y cuál era el verbo? Live Live So Where does Her friend Live Oh Her friend Lives In London Todavía para ser Más buena gente Les voy a ayudar Con la siguiente Susan Studies Studies Math ¿Cuál habrá sido La pregunta? What Como estamos Hablando de Susan El auxiliar Sería Das Das What does ¿Cuál es el sujeto De la oración? Susan ¿Sujeto? Susan Susan ¿Y el verbo? Study 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 Gracias a la persona Que lo dijo La pronunciación Ahí Study Study Todavía se los aceptara Si me dijeran Study Pero cuando me dicen Study Me lo están diciendo Literalmente Como se escribe Ya les dije ayer Que el acento Es diferente A la pronunciación Sofía Vergara Eso lo diría Como study What does Susan Study Pero ella lo dice bien Está muy bien dicho Pero si Sofía Vergara Dijera What Do es Susan Study ¿Creen que la entenderían? No Y no sería famosa Porque no tiene acento Sino que no puede hablar inglés Entonces What does Susan Study Todavía es correcto Pero lo mejor es Study What does Susan Study ¿Qué página es Esa? Del No está en el libro Esto es extra Ah bueno Gracias Así que tomémosle captura Tomémosle captura ahí Y dígale a Arely Que le haga caso ¿Verdad? O sea que le está llamando Por algo No sé quién dijo De la nada ahí Arely Ok Tomamos la captura Ya les ayudé Con Bueno Tienen tres resueltas De diez Solo van a trabajar En siete En la escuela Me gustaba la matemática ¿Se fijaron? Miren Aquí hay un question mark Y aquí hay un question mark Y nadie me dijo Bueno pero pónganselo No Pónganselo Quiero que se lo pongan Para que vayan practicando Y que no se les olvide Que va el question mark Study math ¿Cómo? La palabra math Ah no Porque pregunta ¿Qué es lo que ella estudia? Y aquí ya responde ¿Qué es? Oh La respuesta es Lo que ella estudiaba Ok Tiene que tener sentido Una pregunta Y ahí En la tres No se le puede Poner En lugar de Susan She What does she study? Yeah Sí se podría Nada más que aquí Como me estoy refiriendo A Susan Sí tengo que decir El nombre de ella ¿Verdad? Digamos Si Susan está presente Yo le pregunto A alguien Que es su amigo Hey And what does she study? Estoy señalando a Susan Obviamente estoy hablando De Susan Cuando digo She Ok Esta cuatro Creo que le voy a ayudar Porque le va a costar O creen que saben Cómo se Escribe A ver Va La cuatro Hagamos algo Me la mandan La cuatro Como que fuera la cuatro De Sábado Gigante La cuatro Me la mandan Please Al Al chat Aquí Quiero ver Cómo la haría En la cuatro Hagan la cuatro Y la mandan al chat Así en individual Porque creo que le va a costar Y la mandan al chat Correcto Yo sabía que iba a tener problemas Con ese Number four Ahorita resolvemos Solo estoy esperando Que más lo envíen No importa que se equivoquen Guys Todos se han equivocado Todos los que ya me la mandaron Se han equivocado Nadie la tiene correcta Pueden decir No, qué pena Que me voy a ver ahí No, no Todos están equivocados Porque es normal Por eso les dije Que la mandaran Así que mándenla Porque quiero ver a todos ¿Por qué ponen Where Si dice Who Ok Bien Vamos a hacer La number four En este caso De Who Yo puse One Pero porque es un lugar Pero no sé si Si me equivoqué Vamos ahorita a eso Bien No se preocupe No se preocupe Porque si se equivocó No hay problema Esto no lo he explicado Por eso no hay problema Si se Si se equivocan Aquí nos decimos Who Does Porque No estamos hablando O sea No se utiliza Con el Who El Who Es una de las más complicadas Porque Who Pregunta ¿Quién? Y a veces Es ¿A quién? Y eso se vuelve Bien complicado En inglés Entonces Cuando va el Who Lo tomamos Como sujeto A veces Cuando es el sujeto De la oración Si no A ver Es que no quiero equivocarlos No quiero ponerlo Muy complicado Para ustedes Voy a perder discernimiento Para decirlo Con palabras simples A ver Cuando en la oración Cuando en la pregunta Hay otro sujeto Entonces voy a utilizar El Does Para hacer la pregunta Por ejemplo Cuando preguntamos Who Do You Work With El You Es el sujeto Por lo tanto Yo necesitaría El Tú Para que me auxilie Ahora Cuando estamos hablando De que una persona Vive en Nueva York Aquí preguntamos ¿Quién vive en Nueva York? La pregunta en español sería ¿Quién vive en Nueva York? Y en la pregunta ¿Quién vive en Nueva York? ¿Cuál es el sujeto? Eva Eva No, no, no Eva no Ni sabemos Quién vive No sabemos Entonces No sabemos Fíjense Pero pongan atención En esto Porque aquí Aquí sí son como reglas Específicas ¿Con quién trabajas? Si yo pregunto ¿Con quién trabajas tú? Voy a ponerlo Para que no esté tácito El sujeto ¿Con quién trabajas tú? ¿Cuál es el sujeto De la oración? El sujeto no tiene que ir Al inicio Puede ir De quien hablamos En la oración ¿Con quién trabajas tú? Ahí ¿Cuál es el sujeto? Tú Tú Correcto Bien Ahora Quédense con eso en mente Quédense con eso en mente En la oración ¿Quién vive aquí? ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se está hablando en la oración? ¿Quién vive aquí? De ellos O ellos ¿Sí? No conocemos al sujeto Por lo tanto el sujeto es Así No, no, no No, no, no ¿Quién vive? Tú Vaya No, no, no No me están dando la respuesta en inglés No me están dando la respuesta en inglés ¿Quién vive aquí? ¿Sujeto? ¿Vive? ¿Vive es el verbo? ¿Quién? Mario, 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 Mario ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién? ¿Quién? Ese es el sujeto ¿Quién? Ese es el sujeto Vaya, póngame atención Porque si no La cabeza les va a explotar ¿Con quién trabajas tú? ¿Quién trabajas tú? Ahí el sujeto es tú Por lo tanto Sí voy a necesitar el auxiliar Do or does Pero cuando yo no tengo un sujeto Obviamente ese nadie O ese quien Se convierte en el sujeto de la oración Es de quién estamos hablando ¿Ok? No le conocemos Pero estamos hablando Y nuestra respuesta va a llevar el sujeto Porque ya nos van a decir quién es Pero en la pregunta No sabemos Entonces ¿Quién se convierte en sujeto? Tengan esto en mente ¿Quién se convierte en sujeto? La palabra quién ¿Quién se convierte en sujeto? Por lo tanto Ya no es como una pregunta Como quién se convierte en sujeto Lo tomaríamos como una oración Entonces ¿Quién se convierte en sujeto? Si solo es una oración ¿Lleva el auxiliar das? No El verbo Que es Lives O live Como estamos hablando de who Y who es tercera persona ¿Cómo quedaría el verbo? Who Yo sé que tienes la respuesta Pero encéntame el micrófono Live Who lives Who lives Con ese al final Porque aquí estamos tomando las reglas Como que fuera de una oración So Who lives ¿Dónde era el lugar? In New York ¿Quién vive en Nueva York? Entonces Obviamente Aquí no conocemos Cuál es el sujeto ¿Ok? No conocemos Por lo tanto Esto va a seguir la regla De una oración simple Y no vamos a poner el auxiliar A ver Voy a desactivar los micrófonos Y después los activamos Vuelvo a repetir Si hay otro sujeto Dentro de la pregunta Cuando es con who Si hay otro sujeto Dentro de la pregunta Si voy a utilizar Si voy a utilizar el auxiliar Do O si voy a utilizar el auxiliar Das Por ejemplo ¿Con quién trabaja María? ¿O con quién vive María? ¿Con quién vive María? ¿Cuál es el sujeto En mi pregunta ¿Con quién vive María? María María Correcto Entonces Si yo hago la pregunta Who Como María es tercera persona ¿Qué auxiliar voy a ocupar ahí? Who Do Tercera persona Das Das Who Das María El verbo El verbo Live Y les había dicho Que de último Agregábamos el con With Who Das María Live With Ahí sí Porque María es el sujeto Yo conozco De quién estoy hablando ¿Ok? Si te pregunto ¿Con quién vives tú? Who Do You Live With Who Do You Do You El auxiliar Do Porque el sujeto Es You Pero si no conozco al sujeto Voy a seguir la regla de una oración ¿Ok? Si quiero preguntar ¿Quién trabaja aquí? Sería la misma estructura ¿Cómo sería? ¿Quién trabaja aquí? Who Works Works Exacto Sara Works Porque es con S Who works Y here Que significa aquí ¿Verdad? Who works here Sigue la regla Como que fuera una oración Porque el sujeto es ¿Quién? ¿Ok? Voy a decir otra ¿Quién corre los viernes? ¿Quién corre los viernes? ¿Ok? En el parque Digamos ¿Quién corre los viernes en el parque? O ¿Quién corre en el parque? Vamos a hacer la corta No quiero confundirles ¿Quién corre en el parque? Así Simple ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Quién? ¿Quién? Correcto Entonces Who Sería Who El verbo ¿Cómo es tercera persona? ¿Tercera persona? Who No, no, no No, no, no No, no, no Ah, ah Espérame, voy a respirar Yo estoy confundida Ok Who runs Thank you Mario Yo sé que están confundidos Por eso no se preocupen Que vuelvo a explicar Ok Who runs ¿Por qué Mario? Ayúdenme a explicarle a sus compañeros ¿Por qué es Who runs? ¿Y por qué no es Who does? Siguiendo la regla Es Sujeto ¿Quién? Y el verbo tendría que ser En tercera persona Runs Siguiendo la regla Si hubiera otro sujeto, ¿Verdad? Entonces yo no tendría que poner Tendría que poner el Das Si hubiera otro sujeto, ¿Verdad? Correcto Bien A ver, guys Yo sé que a algunos Les va a costar más Yo sé que Mario ya le agarró Yo sé que Sara Ya le agarró Creo En la cara de Hazel Siento que ya le agarró ¿Sí, Hazel? Y No sé quién más Porque No me aparecen aquí todos los videos Pero ahorita estoy bajando Algunos tienen una cara de ¿Qué? Como cuando nos acabamos De levantar ¿Qué? Ok Ah, 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 ah Janet dice que ya le agarró ¿Sí? Ok Excelente Excelente Marta ¿Cómo estamos? ¿No? Bien Jessica No Stephanie ¿Eda? Yo no Yo no, teacher No Concepción tampoco Yo tampoco, teacher Marina No Yo creo que tendría que hacer Una clase Solo de esto Voy a explicar Voy a escribir aquí Que tengo que explicar Tema Who Vamos a hacer las otras oraciones Solo por el hecho de que Ya esa era la complicada Pero luego Luego le voy a explicar Me agrada que hayan Algunas personas que han entendido Significa que no es que Yo me he perdido Sino que Tengo que explicar un poquito más Para algunos Pero ya la idea está ahí Me agrada saber que algunos saben Porque ya la idea está ahí Ok Vamos a hacer la 5 Aquí no van a tener que usar Nada de eso Entonces de la 5 a la 10 Todo bien Ok So tomen captura Y vamos a trabajar En hacer las preguntas En base Ahorita no piensen en esa regla Esta regla no tiene nada que ver Aquí abajo ahorita Ok No se compliquen ¿Te tomaron la captura? Ya escuché Ok Cuando están queriendo entender Un tema guys Como este No les duele un poquito la cabeza ¿Sí? A mí Como teacher Me duele la cabeza también Es como Estoy intentando buscar Las palabras correctas Porque Para mí es A ver ¿Cómo les explico esto? Para mí es muy frustrante Porque yo quisiera Como eso ¿Verdad? Que les decía del chip Pasar el chip A la cabeza de ustedes Y que ustedes digan ¡Ah! Ah, ya Pero para mí Es muy ¿De pantalla mami? Se me olvida Dígale que le ayuda Porque para mí Es muy complicado Este Poner las cosas En palabras fáciles Para que usted me comprenda Entonces mi cabeza Está como Trabajando 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 En sí En sí El El Cuando no lleva auxiliar Es porque no sabemos En realidad De quién vamos a hacer La pregunta Entonces ¿Quién se convierte en él? Ajá ¿Quién es el Es el único auxiliar? El único sujeto El único sujeto Ajá El único sujeto No lleva una muletilla Digámosle No lleva No lleva Nada Porque no sabemos quién Ajá En cambio Si yo sé que La pregunta es ¿Tiene nombre? O tiene un El he El she O el day O el word Ahí sí va a llevar La ayuda Que sería el das O el do Pero cuando no sabemos Quién Solo va solito Vaya ¿Sabe qué? Eso que me acaba de decir Hazel Me acaba de dar una idea Para una explicación mejor Si hay un sujeto Pero eso ya lo dije Lo que pasa es que No sé Bueno Si llevo un sujeto Como you Como María Como Pedro En Carlos Como whatever Si llevo un sujeto Entonces Si voy a ocupar Do Or das Según corresponda Pero Pero Si no lleva Otro sujeto Y solo tenemos El who Como referencia Seguimos las reglas De una oración Simple De una oración Afirmativa No las reglas De una pregunta Por ejemplo Decir Pedro vive aquí Pedro Lives Here Pedro Lives Here Es la misma Estructura Que decir ¿Quién vive aquí? Se fijan Pedro vive aquí ¿Quién vive aquí? Por lo tanto No voy a necesitar El auxiliar ahí Sino que voy a decir Pedro Lives here Entonces la pregunta Sería Decir ¿Quién vive aquí En inglés? ¿Quedaría cómo? Alguien Ayúdame Por favor Who lives here Who lives here Exactly Who lives here Exactly Thank you Thank you ¿Que no tenían Formulada Los demás Que la estaban Pensando? ¿Sí? Hazel me dice Que sí Sara Roberto Roberto Ya me está Agarrando un poquito Vanessa dijo Que sí Ahora también Sí Bueno Ya metía más En este barco Entonces Vamos a seguir Explicando Voy a intentar Explicar un poquito Más Pero es que El punto Es que Cuando no hay Un sujeto Who es el sujeto Entonces sigue Las reglas De una oración Simple ¿Ok? Ya Ya se lo voy a explicar Más Pero ahorita Vamos a trabajar En las que tenemos No piensen En esto Traten de no pensar En esto Para no tener Un mental Breakdown Y solo trabajemos En cómo se hacen Las preguntas Ya voy a ver Cómo les explico Yo de alguna manera Esto que sea simple Para ustedes A ver Vamos a ver Quiero mandar No Este grupo No me gusta Dame un segundo You guys Sermón Este grupo Es bien Aquí Bien Vamos Bien Judith No le llegó La invitación Me sacó Al ese momento Se me La señal Dicha Voy a mandarla A esta Pero no se una Sino que a la segunda Que le voy a mandar Se va a unir Ok En esta no acepte No acepte No acepte Aquí acepte ¿Qué pasó? Se volvió a ir Se desapareció A ver En esta no acepta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No acepta La escuela Al escena No acepte Gracias. 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 Mr. Brown, gets to work by boss. Mr. Brown, creo que en español es, Mr. Brown, va al trabajo en bus. He goes to work by boss. Vaya, la otra sería, la respuesta sería, who? Who does, a mí me ha quedado. Who does, Mr. Brown, go to work by, by booth? Porque le quitaríamos ese algo. Sería solo, go to work. Ajá, go to work. How does, Mr. Brown, go to work? Ajá. El número 7, creo que en español. Sería de Supermarker. The Supermarker sell. Y ahora, sí? Y ahora, sí. ¿Y ahora, sí? 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 Ok, yo no, no escucho a nadie. ¿Ya las hicieron todas? Entonces, imagínate, yo no. Ok, entonces, discutamos. Hablemos. ¿Y ahora, sí? ¿Y ahora, sí? ¿Y ahora, sí? ¿Y ahora, sí? Las 7. El supermercado vende manzanas. Voy a preguntar, ¿qué? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué vende? Entonces, pero como hay un sujeto y hay un auxiliar. ¿Qué? El supermercado es el sujeto. Entonces, sería, ¿cuál auxiliar? Das, correcto. What does, y luego el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Les dije, les acabo de decir, ¿cuál es el sujeto? Supermercado. Pero ahí, ¿cómo dice? The supermarket. So, what does the supermarket. Y el verbo es? Sell. Sell, correcto. What does the supermarket sell? Así quedaría. 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 Gracias. 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 Tienes razón. Tienes razón. De. Is. Sol. In. De. Apple. Apple. Sí, yo creo, ¿no? Super. Super. Super marca. Apple. Si acuerdan que tenemos un pronombre que es it. Que es para cosas y animales. Y. ¿Se acuerdan? No, 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 no. Esperemos, 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 esperemos. En la oración. The supermarket sells apples. Siempre tiene que haber un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? El supermercado. Ajá. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces eso sería. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Sell. 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 Entonces primero pongo The supermarket. No, 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 no. Vamos a seguir la regla. Bórrelo todo, bórrelo todo. Vamos a seguir la regla. Primero. What? Obviamente, aquí hay un sujeto. Entonces vamos a necesitar un auxiliar. Obviamente, The supermarket es una qué? Es un qué? Tercera persona, ¿verdad? Sujeto sería. Perdón, el auxiliar sería. Dos. What does? Sujeto. Ahora va el sujeto. El sujeto es. Ajá. What does? Supermarket. ¿Cuál es el verbo de la oración? Sells. Ajá. Pero como aquí ya lleva does, ¿el verbo quedaría? Sell. 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 Okay. The supermarket. Sell. Okay. ¿Qué vende el supermercado? What does the supermarket sells? Sell. Okay. No sabíamos. No sabíamos. Recuerden la regla. Sí. Habíamos tenido una confusión. Con las seis. Ajá. Porque pensamos que está aquí. How does Mr. Brown go to work? Excelente. Esa está bien. Ajá. When does he get up? También esa está bien. Gracias. Sí. 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 O sea que la número ocho se tendría que formular como. Las vacaciones de verano. Dónde vas a vacacionar o algo así, ¿verdad? O dónde vacaciones. Ajá. Ellos. 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 Entonces, ¿por qué ponemos where does? Where do. Where do. Where do. ¿Cuál es el sujeto me dijeron? They. 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 Where do they. Where do they. Where do they. Travel. Travel. Ajá. ¿En qué época me importa saber dónde viajan ellos? Miren, ¿en qué época? Verano. ¿En qué época? Verano. Holidays. On holidays. Son vacaciones. Entonces, where do they. Go. O where do they travel. On holidays. Así sería su pregunta. Where do they travel on holidays. Ok. Y teníamos dudas, teacher. Con la. Con la pregunta número cinco, ¿verdad? La seis. La cinco. La cinco. Ok. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Es un sujeto compuesto. El hermano. El hermano. Ok. So, dígame. Dígame en inglés. En inglés. ¿Cuál es el sujeto? His brother. His brother. Ok. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar para la pregunta? Ok. So, when does. Y luego el sujeto. His brother. His brother. When does his brother. When does his brother. ¿Cuál es el verbo? Gets up. Gets up. Always no. Gets up. Levantarse. Gets up. When does his brother. Y como es. Ya llevamos el auxiliar. Esto quedaría como. Gets up. 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 No se pronuncia. Gets up. No se pronuncia. How. 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 How does. Go to work. Mr. Brown. sigan la regla que les he dado la regla dice que va la WH Word el auxilio el sujeto y el verbo entonces basadas en la regla que yo les di how will that Mr. Brown go to work exactly, así simple, lo que pasa es que ahí está la regla, verdad solo hay que ponerle atención a la regla bien entonces tenemos que preguntar a donde viajan ellos usualmente solamente así podemos preguntar where is that travel Pedro y Juan o Ana y Pedro no, no, no no se me pierdan ya le puedo ayudar, no se me pierdan yo para mí yo tenía solo where ¿cuál es el sujeto de la oración? day correcto y con day se escribe das o se escribe do con day day do do, verdad entonces where auxiliar do después del auxiliar que va en la regla está después del auxiliar que va el verbo después del auxiliar va el verbo ¿ah no? subject 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 where do day day ahora sí ¿qué sigue? where do they travel travel ahí vamos bien ahí vamos bien bien where do they travel a mí que me interesa saber en qué época en los holidays a dónde viajan en los holidays eso sería where do they travel on where do on on holiday la oración completa me quedaría me quedaría la pregunta where do they travel on holiday correcto bien excelente bien bueno gracias Gracias. 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 ¿El get sería siempre con la is o sin la is? Si ya lleve el auxiliar, ¿qué cree usted? Sí, sin la is. Ok. Perfecto. Ok, ya pues sí. Espérenme que ahorita traigo un temita por aquí. Bueno, no temita. Dame un segundo. Tengo que pasar la asistencia. Sí, yo sé que tengo que pasar la asistencia. Gracias por recordármelo de todas formas, que a veces se me pasa. Pero estoy buscando aquí una cosa que les iba a enseñar, una historia. Antes de explicarle bien todas las horas, todas las preguntas, ¿por qué? Para que nos distraigamos un ratito. Porque creo que ahorita sus mentes están como la mía. Yo me siento cansada ahorita. Yo siento como, uff, el cerebro, ¿verdad? Ras, ras. Pasa. El tema no es tan difícil, pero es de encontrarle lógica. Si no vemos la lógica en el tema, no, no vamos a poder hacerlo. Pero no se preocupen. Ya voy a ver cómo, cómo logro yo explicarme bien. Don't worry. Pero, 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 pero. Ay, qué bonita se ve mi lista de asistencia, you guys. No aparece mucha gente en rojo aquí. Pues te pongan una asistencia a todas, teachers. El problema es que aquí cuando usted se va de la clase, bueno, cuando todos nos salimos de las clases, a las ocho de la mañana, cuando abren inglés corporativo, van todas las personas del administrativo a revisar mi cuenta. Se meten a mi cuenta de Zoom con mi correo, con mi contraseña de esta, de esta cuenta corporativa. Y ahí le dan a algo que se llama reporte de minutos. En el reporte de minutos, sale a qué hora se conectó usted, bajo qué nombre se conectó usted, cuántas veces se salió, cuántas veces volvió a entrar y cuántos minutos le suma el todo el tiempo que estuvo en clase. Hasta en qué momento fuimos a una sesión privada de breakout room, cuánto tiempo estuvimos ahí y cuánto estuvimos en la clase. Todo eso sale. Todo eso está en el reporte. Entonces, usted se conecta y dice, voy a decir, I'm here. Y después me voy a desconectar. En el reporte de Zoom, aparece. Y si usted no aparece en el reporte de Zoom, le dejan con un cero. Así que no, ¿verdad? Después me van a preguntar a mí, mira, ¿y aquí por qué aparece presente? Si no, no aparece ni un minuto conectado. Y yo le voy a decir, ay, es que yo creí que la vi. No, no puedo. Estoy bien. Yo la vi. Yo, se me imaginó, se me, se me figuró, ¿verdad? Like, like, I don't know. Ay, perdón, disculpen. Soy como, soy como el de exceso sentido. Veo fantasmas. Ok. Very good. Vamos con la asistencia. Recuerden su cámara encendida. No, pongan. Vamos a cambiar la cara. Le voy a contar un par de chistes. Le voy a enseñar una historia. Y ya cuando su mente esté, puff, porque ahorita su mente está con un ataque de pánico. Entonces, cuando su mente se relaje, vamos a ver cuál es la explicación. Y quienes no están con un ataque de pánico tienen una cara de, no quiero estudiar inglés. Ya no. Me rindo. Right. Vamos. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz y Amilet Lucero Pérez. Beatriz. I'm here. ¿Qué estaba haciendo, Beatriz? Carmen Elena Granados Nereo. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Edna Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Chamultovar. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Voy a decirle que no está, ¿verdad? Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Perdón, Jessica. Su nombre está aquí. Jessica Concepción Aguillón López. Ok. Pues dígame, pues I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. I'm here. Bien. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Aguillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Diemos Vásquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Vaya. Me voy a salir del tema un ratito. Relajen su mente. Cierren sus ojos. Relajen su mente. Relajen su mente, pues. Piensen en lo que más les gusta hacer en la vida. Relajen ahí la mente. ¿Inglés qué? No, yo no recibo clases de inglés. Ahorita estoy haciendo lo que más me gusta hacer. Vaya. Pero relájense de verdad. Porque si no, no me van a entender cuando les explique nada. Ahorita sí. Inhale. Y exhale. Tranquilidad. A ver, ¿quién nos cuenta un chiste? Pero decente. Que pueda ser publicado en YouTube. ¿Quién nos cuenta un chiste? A ver. Pero que no te ríes. Puntos extra. Ah, como que pudiera. Cuéntenme un chiste, pues. ¿De verdad? No, en serio. Quiero que me cuenten un chiste. ¿Nadie? Yo, yo uno. Vaya, Marina. Dígame, Marina. Cuénteme, cuéntemelo. Yo creo que ya se lo saben, pero no lo quieren contar. Vaya, vaya. Bueno. Estaba Pepito y llega a la clase, ¿verdad? Y le dice, Pepito, entrega la tarea. Ya me dio miedo Pepito. Sí, profesor. Aquí está la tarea. Pepito, venga. Le hace falta la presentación. Y con ustedes, señores. La tarea. Bien, 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 Marina. Bien, bien, bien. Presento la tarea. Redoble de tambores, por favor. Para la tarea. Bien. ¿Alguien más? A ver, bien, Marina. Uno más. Cuénteme un chiste. Qué bueno reírse. Para no llorar. Nadie. Mentiras. Roberto, pensé que nos iba a contar un chiste. Pero ya veo cuando le dije que solo apropiados. Que solo apropiados para YouTube, ya todos se quedaron. Ah, no, es que los que yo me sé solo son no apropiados para YouTube, teacher. Roberto, voy a contar uno. No se sabe ninguno. No se sabe ninguno. Qué triste. Roberto y usted siempre bien así, bien sonriente. Yo les puedo contar algo, pero que solo a mí me da risa. No es como un chiste. Ya nos dio risa con que dijera. Cuando estaba pequeña. Ajá. Es que cuando estaba pequeña, fui a Metalío. Mi familia, alguna parte de mi familia es de Metalío. Y dicen que mi familia tenía como coqueras o algo así. Y mi hermana preguntó, ¿qué, cómo hacían? Así como, ¿cómo hacen para bajar los cocos? Y dice a mi mamá que yo me lo quedé viendo. Y le dije así como, o sea, espérate, te voy a contar. Y le dije que contrataban un mono para bajar los cocos. Siempre que me acuerdo, me da risa y siempre me molestan. Así contrataban un mono. Pero ya así como bien. Bien segura de lo que decía. Ay, de lógica. Y es así como, ay, qué ignorante. No sabe, ¿verdad? Vaya bien. Vaya que quería contar su historia. Le voy a contar yo una y después volvemos a la clase. Porque quiero que se rían. Ríanse de mí. Cuando yo estaba pequeña. Quiero uno de pequeño, ¿verdad? Bien. Cuando yo estaba pequeña. Mi familia nos decía. Cómo nos engañan. Se venía una tormenta fuerte. Y a nosotros no nos daba miedo, ¿verdad? Y decían en la casa. Esa tormenta viene hasta con pescados. Y nosotros pescados, camarones y todo trae, ¿verdad? Y yo, ¿cómo es posible? Decíamos que eso pase. No nos creen, decían. Vayan allá afuera en el patio, ponen unos cuacalitos y van a ver cuando termine la tormenta. A ver qué han cachado. Y nosotros, vea bien, mandados. Y toda la tormenta con incertidumbre. Y queríamos ir a ver. No, 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 no. No abran la puerta. Porque si abren la puerta, un trueno es peligroso. Un rayo es peligroso. Cuando terminaba de llover. Íbamos a los cuacalitos. Y habían camarones, chacalines. Chacalines, imagínense. Ya había ensalado las cosas. Y a veces pescaditos, vea, chiquitos. Y de verdad, mira qué fuerte llovió. Eso fue cuando teníamos seis años, digamos. Crecí. Pero mi inocencia no creció conmigo. Bueno, mi inocencia creció conmigo, sería. Y yo tenía como quince, dieciséis años. Y le digo a mi mamá. Ay, no, qué pena. Ya no caen tormentas como las... Ay, ya no caen tormentas como antes. Y ella, como... Y yo, que traían hasta camarones. Y mi mamá. Y se pira la carcajada y me dice, todavía seguís creyendo eso. Y yo, y que no era verdad. Y me dice ella, pensa un ratito. Y yo, solo en mi huacal habían camarones. En el resto del suelo, en ninguna parte habían botado nada. Solo aparecían en mi huacal. Y yo, ah... Y mi mamá, no puedo creer que tenga dieciséis años. Y creía eso, Diana. Pero ya había creído. Ya no caen tormentas como las de antes de ustedes que traían. Imagínense que ahorita siguiera pensando eso. Y les digo, es usted. Y ustedes, ¿cómo qué? ¿Quién la engañó, teacher? Bien. Uf, ya nos reímos. Nos reímos de mí. Ahora sí. Volvamos al tema con la mente un poco más fresca. Yo sé que hay personas que no la disfrutaron. Y tuvieron cara de aflicción mientras contábamos los chistes. Pero no se preocupen. Que ahorita vamos a ver cómo le entendemos a este tema. Pero de que le entendemos, le entendemos. Bien. Denme un segundo. Ah, solo les tenía que presentar esto de último. Vamos a leer una historia de unos extraterrestres. Es relacionado con el tema. A ver si identifican ahí las preguntas. A ver si entienden. Miren esto. Pongan mucha atención. Va a ser muy sencillo para ustedes cuando lleguen a entender lo que está diciendo aquí. No va a ser tan complicado. La historia se llama A Friendly Visit. A Friendly Visit. ¿Qué creen que significará A Friendly Visit? Una visita de mis dos. Excelente. Buen trabajo. WH, questions. Lo que estamos estudiando. Pero estas son con el verbo to be. No son con el do, con el das, ni así para que no se me confunda. Ahorita son con el verbo to be. Como, who is your friend? What is your name? Dad. I think we have visitors. Who are they? I don't know. Why are their heads so small? ¿Saben qué es small? Pequeñas. Porque son sus cabecitas tan pequeñas, le dice. Why are their heads so small? Oh, they are human beings. Be kind. Se amable. Son. Their brains, sus cerebros, aren't very big. No son muy grandes. Híjole. Nos tiró. Greetings from Earth. What is your language? What is your language? Our language is... Jin, yang, or blah, 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 blah. But I want to practice my English. Why are you here? Why are you here? Because our spaceship broke down. Se arrenau. Broke down. Where are we? ¿Dónde? Where are we? You are very far from home. Miren la esposa. Welcome to our planet. Would you like some iced tea? ¿E gustaría tomar un té helado? W-H questions, dice. They cannot be answered with a yes or a no. ¿Se acuerdan que les decía que no pueden ser respondidas con sí y con no? ¿Verdad? Todas necesitan una razón. Where are you from? Yes. Como, ¿de dónde eres? Sí. La respuesta correcta es... Somos de la... Tierra. We are from Earth. No se quita esta X, pero tendría que. Singular en plural. Utilizamos el is for singular subjects and are for plural subjects. Where is your spaceship? ¿Ok? ¿Estamos hablando del qué? De esto. Esto es el spaceship. Ese sería el sujeto de mi oración. Singular. Y miren, el sujeto es singular. What are your plans? Los planes. Plans is plural. Right? Entonces utilizamos are. Who are you? Person. ¿Ok? Una persona. ¿Quién eres? You. Who is your leader? Person. Este, your leader, es el sujeto. Podría ser reemplazado por un he. What is your language? Una cosa. What are your names? Cosas. What is your spaceship? What are we? Why? Es lo que yo les comentaba en la clase anterior. Pregunta por una reason. Por una razón. Why are you here? Why are their heads so small? Por qué sus cabezas son tan pequeñas? Ejemplo. They're aliens. La pregunta es, miren. Who are they? ¿Quiénes son? Ellos. Y ellos son aliens. The United States. ¿Cómo creen que sería la pregunta? ¿Por qué? Where are you from? Where is he? Porque está ahí, ¿verdad? Porque está a él. Pero sí. Where is he from? Bien. Because they landed on the moon. Because they landed on the moon. ¿Cuál sería la pregunta ahí? Puede ser muchas, pero ¿cuál creen ustedes? Why? Why are... Obviamente tendría que ser con why, ¿verdad? Porque está contestando con because. Obviamente tendría que ser why. Why? Como el sujeto es they. ¿Cuál es el verbo to be que podríamos utilizar? Are. Are. Why are they? London. Why are they here? Puede ser. Oh, why are they happy? ¿Por qué están felices? Claro, tiene que ver con la imagen. ¿Por qué están felices? ¿Por qué llegaron a la luna? His hobby is soccer. Va, está hablando de su hobby. ¿Cuál creen que sería la pregunta? What? What do you do? No. What do you? What is? What is your hobby? What is your hobby? ¿Así está la respuesta? Your hobby? What is his hobby? His hobby. Correcto. ¿Vieron? Bien. Vamos a dejarla ahí. Esa historia. Porque es laica. No, no lo teníamos mucho. Pero ya, that's okay. Bien. Les voy a explicar las oraciones que acaban de hacer porque yo sé que tenían dudas. Vamos a explicar ahora pregunta por pregunta. Y después, miren, ahorita que estaban en los breaker rooms, me fui a buscar en Google explicaciones de cómo decirles lo de por qué, who y todo eso. Y me pareció lo mismo que yo les dije. Pero bueno, ya vamos a ver cómo llegamos ahí. No se preocupen. Ustedes tranquilos y si yo nerviosa. bien, vamos a ir a hacer las oraciones. Pues si se fijan aquí arriba, miren hasta ahí está. Se fijan que fui a buscar ese tema. Who como el subject de una oración. Bien, vamos. Estamos aquí. Okay. Habíamos hecho hasta esta. La cinco. A ver, ¿Quién hizo la number five? Levante su mano y que me quiera dar la respuesta. Karen. Quiero ver las cinco. When does his brother get up? Okay. When does his brother get up? Opa. Bien. Aquí, ¿Cuál es el sujeto de esta oración, you guys? Uy, uy. De esta, de la number five. ¿Cuál es el sujeto? Brother. Es un sujeto compuesto. His brother. Okay. His brother. Esto es un adverbio de tiempo, pero ¿esto qué es? Esto qué es? Verbo. Verbo. Ya tengo identificado el sujeto y ya tengo identificado el verbo. His brother es una tercera persona, ¿sí o no? Sí. Porque es él, ¿verdad? Yes. Correcto. Bien. Ahora, la regla que yo les di, dice, se la voy a escribir aquí para que la vuelvan a recortar. Primero se escribe la double-edged word. Después, ¿va qué? Ahí está la regla. El sujeto. El du, el du guardas. Auxiliar. Auxiliar. Eso también. Du guardas. Después, ¿qué va? Sujeto. Sujeto. Después. Ver. 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 Complement. 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 Y de ahí el. Por último, question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Le voy a dejar esta regla aquí para que nos vayamos pasando todas las oraciones que vamos a hacer en esta regla. ¿Se fijan ustedes? Ya identificamos, siempre tenemos que identificar dentro de la oración estas partes para poder hacer la pregunta. Ya identificamos aquí que his brother es el sujeto, ¿verdad? Entonces, como ya sé cuál es el sujeto, obviamente sé cuál auxiliar voy a utilizar, ¿verdad? Como es tercera persona, ¿cuál de los dos utilizaría? Does. Does. Correcto. Entonces, when does. ¿Cuál es la siguiente parte que viene? His brother, ya lo ha tenido identificado. Ahora, el verbo, ¿cuál es el verbo? ¿Lo identifiqué? Get up. Get up. Y en los daily routines, cuando hablamos de los daily routines, ¿qué era get up? Levantarse. Ahí yo tengo una pregunta que tiene sentido. ¿A qué hora se levanta su hermano? ¿Verdad? Yes. Tiene sentido. Vamos con la siguiente. Identificamos las partes que más nos importan. El verbo y el sujeto de la oración. Primero, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Mr. Brown. Mr. Brown. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el verbo? Ghost. Ghost. Ok. Ghost. Bien. Entonces, como ya tengo el sujeto, ya sé cuál de los dos auxiliares voy a utilizar. ¿Cuál sería? Ghost. Ghost. Entonces, sería how does. How does. Habíamos identificado el sujeto, ¿qué es? Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Brown. ¿El verbo? Go. ¿Y a dónde me interesa saber dónde va? Go to work. Go to work. Go to work. Ok. How does Mr. Brown go to work? Bien. Ahora, es importantísimo que ustedes pongan atención en esto. si yo quiero saber cómo hacer la pregunta, tengo que poner atención en la oración a cuáles son los sujetos, a cuáles son el verbo, y de ahí parto a seguir la regla que la teacher ya con tanto amor y cariño me explicó, ¿verdad? Yes. Sí, teacher. Ok, vamos. ¿Cuál es el sujeto dentro de esta oración? Es super mágico. De super mágico, recordábamos que las cosas pueden ser sujeto, como it. Bien. So, de super mágico, ya tengo identificado el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Toda oración tiene verbo. Sales. ¿Ok? Como de super mágico es el sujeto, ¿cuál sería el auxiliar? Das. Das. Correcto. Das. Ahora me dijeron cuál sujeto era. Das. Super mágico. Super mágico. Super mágico. Super mágico. Super mágico. ¿Y ahora? Sell. Sell. ¿Iría con eso o sin ese? Sin ese. Sin ese. ¿Por qué? Porque tenía una tercera persona. Exacto. Ah, ya me estoy sintiendo. ¿Ven? Que hacía falta que nos riéramos un ratito. Ok. What does the supermarket sell? Fácil. Si yo identifico el sujeto y el verbo, lo demás es fácil. Vamos entonces con el otro ejemplo. They usually es un adverbio de frecuencia, así que no me interesa, pero vamos a identificar aquí. Dentro de esta oración, ¿cuál es el sujeto? They. They. Correcto. They. ¿Y el verbo? Travel. Travel. Con esto ya formo mi oración yo. ¿Cuál es el auxiliar que le corresponde a they? Das. Do. Das. Do. 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 Solo a he, she, it se le pone das. He, she, it. Ok. So, where do. ¿Cuál es? Habíamos dicho que era el sujeto. Where do they travel. They travel. ¿Cuándo me interesa saber dónde viajan? On holidays. On holidays. En los holidays. Esos días me interesa saber dónde viajan ellos. On holidays. Y miren. teacher, una pausa. ¿Cuál le dijo que se le ponía el das? He, she, he, he, It. He, it. He, she, it. Ah, ok. She, she. Bien. Vamos con la siguiente. Richard is a teacher. He teaches. Ah, miren esta pregunta está bien interesante. Entonces, me interesa saber cómo la formularon. Uh-huh. Bien, 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 bien. Vamos a identificar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Richard. 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 ¿Verdad? Richard. ¿Y cuál es el trabajo de Richard? Richard. Enseña. Enseña. Docente. Richard. ¿Cómo formularon esta pregunta? Me interesa. What does Richard? What does Richard? To do. Uh-huh. To do. Uy, todo iba bien. What does... What does... What does... Richard? Richard. Quiero preguntar ¿Qué hace Richard? ¿Qué hace Richard? Enseñar. Enseñar. No, 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 no. Esa es la respuesta. No, it's my... Quiero preguntar ¿Qué hace? If a teacher ¿Ven? Quiero saber ¿Qué es lo que hace? Por eso lo escribo así. Do. Y aquí ¿Por qué ponemos das y do? Porque ponemos esto juntos y son dos auxiliares. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Yo no entiendo. Uno es el auxiliar. Uno es el pervo y el otro es el auxiliar. Gracias. Si ustedes no me explican mira, ahí hubiera estado yo en la ignorancia. Gracias. Thank you very much. ¿Cuál es el auxiliar entonces? Das. Richard. Das. ¿Y cuál es el verbo? Do. Richard. Do. Richard no. Richard es el sujeto. La persona siempre es el sujeto. ¿Ok? Vamos con la última. This bus goes to the shopping mall. ¿Cuál es el sujeto? Bus. Das. This bus. This bus. This bus. Este bus. This bus. El sujeto es el bus. ¿Ok? 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 ¿Y el verbo? Shopping. Shopping mall es el verbo. Go. Go. El verbo es la acción. El verbo es la acción. Recuerden eso. Ok. Where. Obviamente el sujeto es this bus. ¿Cuál usaríamos? Do or das? Das. So, where does. Habíamos dicho que el sujeto es? Das. This bus. This bus. Where does this bus. Y el verbo. Go. 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 Ay. Where does this bus go? Go. ¿Para dónde va este bus? Where does this bus go? Go. Go. Yes. Yes. Yes, teacher. Excelente. Ahora. Identificando el verbo y el sujeto. En su opinión, ¿fue difícil después hacer la pregunta cuando ya sabía cuál era el sujeto y el verbo? No, teacher. ¿Verdad que ahora ya se entiende mejor? Sí. Como las matemáticas. Como las matemáticas. Lógica. Todo es de lógica. Ahora, yo sé que se me están durmiendo. Ya le voy a hacer así pa, 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 pa. Porque ya veo caritas de sueño y es entendible. Come on. Están estado trabajando. Y ahorita su cerebro. Pero miren, ¿saben qué están haciendo ustedes? Ustedes están previniendo una enfermedad ahorita. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían que están previniendo una enfermedad? ¿Cuál? El Alzheimer. El Alzheimer. Usted está previniendo el Alzheimer. Muy, o sea, comprobadísimo. Que cuando nosotros aprendemos un segundo idioma, ahorita su cerebro, guys, si está poniendo atención aquí, ¿verdad? Si está hablando con el novio, pues no, obviamente. Y ahorita su cerebro está como con dopamina. Pero si usted está en este momento poniendo atención aquí, su cerebro en este momento está haciendo, miren, el lado izquierdo y el lado derecho, supuestamente usamos más el lado izquierdo, dicen, ¿verdad? Sí, el izquierdo utilizamos más, ¿no? ¿Yes? Ayúdenme. Creo que es el de izquierdo. Pero ahorita su cerebro está haciendo conexiones así. Si usted pudiera ver un escaneo de su cerebro en este momento, vería un montón de luces. Por todos lados, porque se está activando todo aquí adentro. Así con esa cara que tiene, cabal, con esa cara de, ay, no, Dios mío, ¿qué dice? ¿A qué me metí? Exactamente con esa cara, su cerebro ahorita está con todo lo que está aprendiendo, ¿ok? Entonces es normal que nuestro cerebro esté como, ay, no, qué difícil. Y siempre les he dicho, aprender inglés, bueno, si se lo había dicho a ustedes, es como aprender español. Nuestra mamá, todos los días, desde que vio que teníamos, que unos cuantos meses, empezó, decir mamá, mamá. Y pasaba ahí, mamá. ¿Cómo se dice? Mamá. Y el niño de la nada, o de la niña de la nada, empieza, mamá. Y la mamá, ¡qué emoción! Dijo mamá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, ¿de dónde provino que dijera esa palabra? Mágicamente, mágicamente la supo. Ah, que si nacés, si nacés en Latinoamérica, ya venís programado con mamá. Pero es que si nacés allá en donde hablan inglés, ya venís programado con mom. Eso así es, ¿verdad? No, mentira. Si yo le digo a un niño decir mom, va a decir mom. Ahora, ¿en quién estuvo la persistencia para que ese niño aprendiera? Una mamá. Una mamá. Una mamá. Correcto. Ahora, ¿pero de dónde salió el conocimiento? ¿De dónde salió, ya decirlo? ¿Del niño o de la mamá? Del niño. Del niño. ¿Y específicamente del? Cerebro. Porque el niño relacionó, y porque cada vez después el niño que quiera a la mamá dice esa palabra. El niño no sabe que mamá es mamá. Pero a ella la escuchó decirla mil veces. Entonces, cuando el niño ve a la mamá, ¿qué dice? Mamá, mamá. ¿Por qué? Porque hace una relación de palabra con un concepto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando le dicen que eres pacha, amor? Que eres pacha. Y después el niño empieza a decir qué. ¿Qué palabra dice? Pacha. ¿Cuándo quiere qué? ¿Sabía el niño que eso se llamaba pacha? ¿O relacionó un concepto con una palabra? Nuestros cerebros cuando estamos pequeños son el momento más increíble para aprender. Por eso yo les recomendaría si tienen niños pequeños que hablen inglés desde ya. Porque cuando usted crece, su cerebro ya creció sabiendo que esto se llama qué. Vaso. Vaso. Pero si yo me aprendo dos conceptos, me aprendo dos palabras para un concepto, mi cerebro va a crecer sabiendo que esto tiene dos nombres. Entonces, ya de grande, mi cerebro va a decir, ah, pero se llama cup, pero también se llama vaso. Para mí no hay problema. Pero ahorita que yo le digo, diga cup y usted va a decir, ah, vaso es cup. Va a relacionar palabra con palabra, no palabra con concepto. Se fija cómo es el cerebro, porque cuesta ya después entender. Por eso usted ahorita está como, ¿qué? Porque todo lo está relacionando con el español. No está relacionando con un concepto. Está relacionándolo con el español. Y ahí es donde nuestro cerebro choca. Pero no se preocupe que vamos a pelear con el cerebro para que se aprenda así. It doesn't matter. We're gonna fight. Vamos a pelear. Para empezar que ya está ganándole al Alzheimer. Eso es otra cosa. Ok. Bueno, luego de esa charla, para explicarle por cómo celebra, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y usted qué va a saber cómo funciona el cerebro? Ah, yo estudié algo que se llama psicolingüística pedagógica. Y eso de la psicolingüística pedagógica me dice, ¿cómo aprende usted? Así que tiene esa cara ahorita de, ¿what? O que no me está viendo ni siquiera porque está hablando allá con él. Ajá. So, exactamente así sé yo cómo funciona el cerebro. Bien, vamos a pasar al libro. Y mañana, mañana les prometo, porque ahorita no. Siento que ahorita si les explico esto van a explotar, ya no se conectan. No. No, mañana con la mente fresquita vamos a venir, vamos a hacer unas dos dinámicas para que se me despierte y le voy a explicar lo que estábamos viendo que nos hizo doler la cabeza. Ahorita, olvídelo. Olvídelo porque, olvídelo así como olvidó aquel mal amor. Así mismo. Con sufrimiento, pero lo logró. Bien. Vamos entonces acá. Estamos en el libro. Ahora sí estamos en el libro para cuando me preguntó Marta. Estamos en la página 33. 33. 33. Bien. Tenemos una actividad aquí. Dice, read Mrs. Robles' agenda. No es agenda, agenda. And tell a partner at what time she does some activities. Vamos a ver a qué horas hace qué actividades. Ok. So, vamos a ver. Para hacer la pregunta, porque el tema de hoy es este, what time? Aquí es diferente, miren. Cuando van a preguntar a qué horas, no van a decir como what, does y el time. Time va después justo de la palabra what. Miren. What time? What time is the video call? A qué horas es la videollamada? A qué hora es o a qué hora se hace tal cosa? What time? Ahorita vamos a aprender que vamos a decir siempre what time para preguntar a qué horas. ¿Ok? Sí? What time is a qué horas? A qué hora. Bien. Vamos entonces a ver las diferentes horas acá. Voy a decir pronunciación. Meeting with the marketing department. ¿A qué horas pasa esto? Esto pasa a las 7.15. Meeting with the marketing department. ¿Departament? No, ahí no dice departament. Dice department. Department. Video call. Video. ¿Recuerdan la pronunciación? Video. Video. Video call with the supervisor. From West Company. Ese es el nombre de la compañía. Video call with the supervisor. From West Company. Esto sucede a las 8.30. 8.30. Siguiente. Workshop. Workshop. Esto es como capacitación. Workshop. To the research and development department. Repito. Research. 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 And development department. To improve. To improve. The manufacturing process. Workshop. To the research and development department. To improve. The manufacturing process. Process. ¿A qué horas pasa esto, guys? Night o'clock. Nine o'clock. Or nine p.m. Yes. Nine a.m. Creo que es. Workshops. Lunch. Workshops. Lunch. Esa palabra repítela porque le va a costar. Workshops. 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 ¿A qué horas pasa esto? At twelve. At twelve. Miren otra forma que lo pueden decir. Mediodía se dice noon. O sea, podemos decir at noon. At twelve or at noon. Second part of the workshop. Esto pasa a las. Night. Wine. One forty five. One forty five. Correct. Forty five. Y la siguiente y la última actividad es. Send tomorrow's. Tomorrow's schedule. No, no, no. Schedule es la otra cosa. Schedule. 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 ¿Qué qué 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 qué? Schedule. Okay. Send tomorrow's schedules to Miss López. New secretary and live. ¿Qué significa? Horario. Okay. Send tomorrow's schedule to Miss López. New secretary and live. ¿A qué horas pasa esto? At five fifty five. Correct. That is correct. Ahora vamos a hacer la práctica de esta manera. What time? What time is lunch? At noon. At noon. Excellent. What time does the meeting with the marketing department? Or what time is the meeting with the marketing department? At seven fifty. Seven fifteen. Fifty es cincuenta. Fifteen. Espérenme, guys. Me acabo de alegrar. O tal vez me alegro de mentir, o no sé. Mi perro, el que les dije que tiene cáncer, tiene como dos semanas de no ladrar y ahorita está ladrando. Ah, so that makes me happy. ¿No lo escuchan? ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Okay. Ya me sentí feliz. I'm happy. It makes me happy. Bien. Vamos a la siguiente. Pero eso significa también que anda alguien por ahí. When, at what time is the video call with the supervisor from West Company? At eight thirty. At eight thirty. Bueno, vamos a contestar estas preguntas que están aquí abajo. Tómenle captura o las tienen ahí en el libro. Las vamos a contestar con la información de arriba y luego hagan preguntas así como yo las estaba haciendo ahorita. Pregúntele, digamos que yo estoy trabajando con Marta. Yo le digo a Marta. Marta, Marta, what time is the second part of the workshop? Marta, what time? At one forty five. Yes, excellent. One forty five. Thank you very much. Vengo y le pregunto a Stephanie que la veo bien despierta. Stephanie, what time is the video call with the supervisor from West Company? Eight. 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 Thirty. Eight. Eight. Bien. Very good. Así van a ser preguntas después de que contesten estas. Ok, vamos a trabajar. Pueden allá echarse un chambrecito para que se despierten porque hoy los veo bien cansados. Así como que les exprimí al cerebro al inicio, pero si no les quiero explicar ese tema. Vamos. 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 Hola Jennifer, ¿qué me le pasó? Me quedé sin ir todo el teacher y mi mamá me está pasando internet. Ah, vaya, vaya, pero ya solo quedan quince minutos, ¿verdad? A ver, la voy a mandar a un grupo. A este grupo la voy a mandar. Ahí está. Porque me salí corriendo. Ok, no hay problema, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Gracias. 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 ¿Cómo dijo Jessica? ¿Perdón? La pregunta. ¿Cómo dijo la pregunta esa de... What time does the workshop launch? The workshop launch. Yo diría mejor is. What time is the workshop launch? What time is... Es porque como que ahora... ¿A qué hora es el almuerzo? What time is... The workshop... Podemos utilizar... The workshop... Is para las demás también, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, what time is the second part of the workshop? What time is the second part, pero sí. Ok. Y no dice... Pero supongo que es en la mañana. ¿No dice qué? No, no dice... No, no dice si es... No, no dice si es mañana, pero... Como está en el trabajo, supongo que es en la mañana. Ajá. ¿Por qué? A.M. No, A.M. Ahí está la otra. What time does the workshop... With the receiving department... ¿A qué hora? Un saludo... No veo... Worship... The issue... Aquí... Workshop to the... Visual... No, 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 no. Sí, en esa... Nice. Workshop del... Animation... What time is the workshop launch? What time is the workshop launch? At noon. At noon. At noon. At noon. Otra pregunta que podríamos formular... ... 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 le tiene un montón de jengibre esta cosa para ayudarme Pero bueno .... vamos a ver hace falta la limón, jengibre jengibre, la cebolla ¿han escuchado lo de la cebolla morada con miel? y limón yo la tome cebolla lleva manzanilla jengibre y aquí solo le echan miel, cebolla, limón y lo como que lo revuelven bien pero sabe rico I don't know a mi me encanta como sabe I love it es cosa de gusto de cada quien ¿hay quien le guste esto? le va a gustar puede ser ya, can be bien guys, ¿cómo se sienten? a ver, quiero ver las caras ¿cómo se sienten hoy? ¿qué tal la clase hoy? yo la sentí productiva porque en muchos momentos sí estaban contestando y estaban, o sea, sabían qué hacer si no al inicio digo que fue un problema eso del pero se lo voy a explicar mañana porque ahorita hasta yo me cansé o sea, me cansé cuando les intenté explicar fue como que pero yo no puedo hacer la cara que ustedes tienen porque no puedo dar la clase así y decirle en verdad que hoy estuvo tremenda la clase cuando ya termine la llamada así le voy a decir a mi mamá hoy sí estuvo bien difícil pero nada, no estuvo difícil ya vamos a ver cómo vamos logrando mejorar eso solo voy a pasar asistencia para pasar a la siguiente actividad que no tengo que quedar hoy me quedo con Eda Eda ¿ok? ¿verdad? se viene el tormentón de aguantar uy, pero va a tiempo, a tiempo solo vamos a pasar la asistencia Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here Eda Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamulto Bar I'm here Jessica Concepción Guillon López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Guillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Jeanette Martínez de Orellana I'm here Estefany de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Estefany Dimas Vázquez I'm here Jeanette Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Entonces me quedo solo con Eda You guys Y refresquense Bañense así Echense agüita mañana Antes de la clase Que vamos a explicar fácil Qué fue lo que pasó ¿Ok? Yes Yes Okay Bye-bye 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 Have a good night Have a good night Bye-bye 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 Bye Gracias. Gracias. No, Stephanie, ya terminó la clase, no se preocupe. Ay, se fue un bajón de luz. No, pero ya se terminó la clase, no se preocupe. Ok. Buenas noches. Bye. Gracias. 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 Hola. Actívenme el audio ahí. Hola. ¿Se le fue el inter y ya no se podía conectar? Sí, es que se fue un apagón, entonces se le fue. Vaya, aprovechemos los minutitos que nos quedan entonces. ¿Cuál sería su pregunta, Eda? Mucha. Para mí ha sido bastante difícil porque la verdad yo sí era un nivel cero que tenía. Bueno, tengo. Bueno, ya sabes un poquito más. En el 83 que estudié bachillerato, no me enseñaron la vocal, creo. Pero ya me habían olvidado. Entonces ahorita me siento bien así de que cuando nos ponen las conversaciones, estar diciendo algo que no sé ni qué estáis diciendo, es bien difícil para mí. Entonces me he sentido bastante. Este, pero cuando yo me pongo así a despacio, ya yo sola ya voy entendiendo. Entonces, por ejemplo, lo que estuve diciendo ahora de que teníamos que cambiar el sujeto, al momento yo me quedo así escuchando, pero ya después me pongo y ya lo entiendo. Pero hay cosas que me confunden, que a veces uno las lee y cuando uno lo interpreta como que está diciendo las cosas al revés, que pone lo al principio lo que uno dice al final y entonces digo yo, oye, como cuándo voy a saber yo cuándo va a ir así. Y más que todo las pronunciaciones, eso. Con pronunciación hay bastante problemas. Sí, para bastante, porque yo siempre leo lo que veo escrito. Esa es la más dificultad, creo yo, para mí la pronunciación. Pero lo que pasa es que usted, pues, digamos, nunca volvió a tocar el inglés desde que salió de la escuela y ahí pues te quedó todo, ¿verdad? Entonces, ahorita, básicamente lo que hay que hacer es escuchar mucha música en inglés o grabarlas. Tengo dos alumnos aquí que me graban cuando estoy hablando. Cuando se dicen las pronunciaciones me graban, o sea, con sus teléfonos graban. O sea, si están desde la computadora, graban desde el teléfono y después lo escuchan. Dicen que eso les ayuda, ¿verdad? Esa podría ser una opción. Bueno, otra opción es solamente, pues, la práctica de canciones, aprenderse canciones. A mí eso fue lo que me ayudó con la pronunciación. Claro, yo antes no pronunciaba como ahora. O sea, siempre la pronunciación es una cosa que cuesta, cuesta. Y yo aprendí inglés cuando tenía 18. Tampoco era una bebé. Hace muchos años. ¿Qué pasé yo por eso? En mi caso hace como 10, menos 9. No, pues yo ya tengo 52. Pero nunca es tarde para aprender. Algo, algo, pero algo se le ha quedado, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Bastantes palabras. Sí. Nada más es la práctica, Eda. Yo eso es lo que les digo a todos, ¿verdad? Es la práctica. Porque mientras más practique, imagínense nosotros hablamos cuántas horas del día hablamos español. Incluso aquí en la clase hablamos español. Entonces, es un poquito de inglés lo que hablamos, ¿verdad? Pero si usted estuviera obligada a hablar inglés, a fuerza tendría que ir agarrando algo. A fuerza tendría que ir relacionando palabras con cosas, ¿verdad? Yes. Pero yo le diría que hay la práctica, ¿verdad? Aprender canciones, para mejorar pronunciación, solo eso. Aprender canciones, los trabalenguas, y grabarse y escucharse, para que usted se quede como, no, eso no lo dije bien. Sí, eso es lo que he pensado, escuchar este, tal vez conversaciones. Porque, sí, en la pronunciación, sí, yo para... Conversación es básica, ¿verdad? Y ir aumentando poco a poco. Porque imagínense que usted escucha una conversación de una película, así toda... Una conversación básica, sí, ¿verdad? Hi, how are you? Y esto. Ah, vaya, al menos ahora, si yo escucho ya esas palabras, yo sé qué están diciendo. ¿Verdad? Pero antes, nada. No sabía qué significaba how are you. No, mi esposo, como él, ha andado así en curso y todo, de repente me dice palabras así. Me decía antes, y yo, ¿qué? Me encambió ahora y ya más o menos, ah, ya sé qué quiere decir. ¿Verdad? Pero porque es que poco a poco, es que es poco a poco. Ajá. Sí, entonces, sí, la verdad que la práctica es la que se necesita, pero el de mi otro problema es también lo que usted nos decía muchas veces, es que la pena de que uno se va a equivocar al decirlo, a mí eso sí no... ¿No se le quita? No. Sí, eso es un problema. Yo ese problema siempre lo tuve cuando estudié, porque las exposiciones, yo hacía el trabajo, yo hacía todo, y que pasaran los demás a exponer. Y entonces siempre he tenido esa dificultad. Sí, pero igual, aquí es de ir a... Acuérdense que todos estamos aprendiendo. Yo aquí no tengo un alumno que esté por encima de todos. Siento que todos van, tal vez a unos les es más fuerte algo del conocimiento, para otros es otra cosa, pero todos van casi en el mismo nivel. Así que pena no tenga, que vaya quitándosela. Sí, pues no, pero hay algunos que yo los escucho que bien, le agarran rápido, le pronuncian y todo. Pero van en el mismo nivel, tienen también sus cosas de patojeo. En el momento, yo le entendí todo, pero ya, cuando ya me manda, hay algo, como era que dijo esta. Mire, una cosa, una cosa que puede hacer es escriba, así como escucho que se dice, por ejemplo, si yo digo hello, escriba J-E-L-O-U, hello. Y usted así cuando ya vaya al breaker, ¿verdad? Ajá. Sí. Es más fácil así cuando va al breaker. No, tal vez no escribirlo como, como se produce exactamente, pero al menos como yo lo escuché. Como usted lo escuchó, es correcto. Es correcto. Eso he estado haciendo, y me ha ayudado un poco. Eso es bueno, eso es bueno. Al no quedarme ya muda ahí de, de no saber qué decir. Ajá. Correcto. Pero sí, la verdad ha sido bastante difícil. Lo he sentido bastante difícil. Y va a ser más, pero la cosa es meterle y no dejar, porque, mire, si usted deja de aprender inglés ahorita y lo vuelve a agarrar dentro de seis meses, ya se le va a volver olvidado. Entonces, a uno si se le olvida, si no lo está repasando, se le olvida. Entonces, y va a volver a pasar por las mismas reglas que le expliqué, y de repente se va a quedar, ah, esto como que ya me lo habían explicado, pero igual, se olvida. Sí, la verdad que sí. Bueno, Eda, entonces, iríamos yéndonos ya, porque ya son casi las 10 y 20, ¿verdad? Y, bueno, qué mala suerte que no se pudo conectar desde el inicio, pero, bueno, un momento por lo menos al final. Ok, gracias. Ok, bueno, Eda, nos vemos mañana. Ok, bye, bye. 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 Adiós.